Para Pasión de Cerro TV, estamos junto a un nuevo refuerzo del Turiano. ¿Lavarila, cómo estáis? Bien. ¿Qué te parece haber llegado a Eberton de Viña del Mar? Me pareció lindo. Igual ya conocía la televisión, me gusta. ¿Qué sabías tú de Eberton? Que habían salido campeones, que estaban consertadas para la Copa Libertadores. Cuéntanos, ¿es tu primera vez que sales a un campeonato internacional? ¿No? ¿Anteriormente con quién habías jugado? Con la selección argentina. Con la selección argentina. Todos sabemos que Eberton salió campeón el año pasado. Y ahora están haciendo una buena campaña. ¿Ustedes vienen solamente por la Copa Libertadores o se quedan por todo el campeonato? Nos quedamos hasta diciembre. ¿Hasta diciembre? ¿Las tres refuerzos? Sí. ¿De equipo vienes tú? De Independiente. Independiente. ¿Y el fútbol allá? ¿Cómo es el fútbol femenino? Comparado con, bueno, tú no conoces el de acá, pero en Argentina, ¿cómo es una, se puede decir, potencia sudamericana en el fútbol femenino? Sí. Más que acá, un poco más acá, creo que sí, que es ahí, bueno, ese equipo se llama. Hazle un llamado a la gente de Eberton, que te está viendo en este momento, para que te acompañe y acompañe a Eberton en esta travesía por la Copa Libertadores. ¿Cómo que le habla a la gente? ¿Para que te apoye? No sé, que nos apoye, porque tenemos grandes expectativas para ir a ganar la Copa Libertadores y no a dar el físico. Ok, gracias. 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 Gracias.